Esta noche interminable Quiero que me hagas vibrar Siente el amor que te doy al bailar Nena linda de mi vida No me digas que no podrás Quiero compartir tu calor al bailar Bailaremos juntos esta noche Bailaremos eso sueño yo Bailaremos y nos amaremos Ven conmigo aquí a bailar Ven, ven, ven 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 Que me hagas vibrar, nena linda de mi vida, quiero estar junto a ti Bailaremos juntos esta noche, bailaremos, eso sueño yo Bailaremos y nos amaremos, ven conmigo aquí a bailar Bailaremos y nos amaremos